Es decisión técnica, ¿no? Sí, es decisión técnica. Después de haber salido las cosas bien el día de Vía Real, supone que no debe haber demasiados, no sé, cambios. No, nosotros, hay gente que está cansada. Hay gente que ha llegado cansada al final del partido el otro día y están muy poco tiempo de recuperación. También no es para la Real, pero bueno, yo creo que para nosotros más. Hay gente que está cansada, puede haber algún cambio, pero bueno, debemos de seguir edificando un poco sobre la base que hemos visto el otro día, ¿no? Hasta que, bueno, pues que el equipo adquiera lo que queremos, ¿no? ¿Qué le pareció la Real el otro día en el partido de Sevilla? Pues me parece un equipo más de primera, un equipo con gente joven, gente también de cantera y gente con calidad y un equipo pues que va a pelear como nosotros y como han peleado el año pasado, que en un principio han hecho una campaña extraordinaria, a medida que ha ido avanzando, se han ido un poquito a menos, pero bueno, me parece un equipo competitivo, ¿no? ¿Los dos rivales que le han vencido al Granada son dos equipos que están arriba ahora en el campeón? Bueno, es fácil decir, por mi parte, a todo lo pasado, que otro gallo cantaría si nosotros jugásemos a día de hoy con Betis y con Málaga. Yo tendría, lo digo por mí, tendría mucha más seguridad y yo creo que a cualquiera de los dos le sería, en este momento y con esa semana más de entrenos que hemos hecho la pasada, tanto a Málaga como a Betis, ganarnos, sinceramente lo digo. ¿Cómo se puede producir un cambio tan rotundo de un partido del lunes a otro del sábado? En tan pocos días el equipo no parece lunes. No, porque se produce pues porque hay trabajo, o sea, porque yo ya he dicho muchas veces que no quiero que se me malinterprete, o sea, el presidente ha hecho un esfuerzo grandioso para, creo yo, para juntar un equipo competitivo y en la categoría, que yo creo que lo va a ser este Granada, ¿no? El hecho de que el equipo llevase tantos años fuera de primera división, pues ha costado mucho hacerse con esos futbolistas y se ha llegado al inicio de la liga, pues como sabéis, sin ellos, y esto no es crítica a nadie, o sea, bastante esfuerzo han hecho. Entonces se necesita trabajar. Es que yo pongo un ejemplo, ¿no? O sea, si tú tienes el equipo que jugó contra el Atlético de Madrid en un partido amistoso, que creo que ha jugado un buen partido, y tú ves que ese equipo tiene una movilidad a nivel ofensivo de balón y de hombre sin balón correcta, y una movilidad a nivel defensivo, cuando decían de correta y que se junta bien y está bien, bueno, llegas al partido de Málaga o llegas ahí y ves que hay cinco o seis cambios con respeto a ese equipo, ¿no? Entonces es difícil a la gente de alguna manera inyatarle lo que hay que hacer, o sea, crear la movilidad ofensiva de un equipo con balón y sin él, y crear la defensiva y entrenarlo, y que el equipo compita con gente que uno viene de un lado, otro viene de otro lado, otro que físicamente está mejor, otro que físicamente está peor. Es muy difícil de cohesionar a un grupo. Entonces cuando ya hay trabajo, cuando ya hay la semana del Málaga, aunque Uche llegó el viernes, y hay luego una semana más, y tienes tiempo para trabajar y para poner y plantear tus cosas en el campo, absolutamente, y si los jugadores están por la labor, que yo creo que lo están sumamente, cuando hay trabajo, yo creo que los equipos van adquiriendo esa cohesión que necesitan, y este equipo está cogido con pinzas, y pasará un momento que esa cohesión parece que va a desaparecer, porque no está todo hecho, o sea, porque falta sentarla, y a lo mejor pues eso nos pasa en San Sebastián, o nos pasa en casa, o nos pasa en otro partido, pero lo lógico es que a la larga el equipo crezca, pero crece a nivel de trabajo y a nivel de conocerse a los futbolistas, de cohesión de grupo, de conocer los roles individuales de cada uno y aceptarlos, y de que cada uno conozca los roles de los demás. Es como se logra la cohesión, y eso no se hace de hoy para la mañana. Yo creo que hacer un equipo de fútbol, no es soltarlo en el campo y jugar a su boda, yo creo que se necesita trabajar. ¿El cansancio, a algún lado que hablaba, debido a la cercanía de fecha entre un partido y otro, porque el otro día hubo demasiado esfuerzo contra Villarreal, por el parte del equipo, físicamente? No, yo digo que el cansancio, vamos a ver, siempre se puede pensar que yo estoy buscando la disculpa con vistas a un resultado que puede ser negativo o positivo. Yo, sabéis que siempre intento hablar con el corazón. Entonces, yo creo que el cansancio, bajo mi punto de vista, es mayor para la Granada que para la Real, porque la Real lleva más tiempo junta, más tiempo de cohesión, más tiempo de pretemporada, todos esos jugadores juntos, y el Granada no. Parece que yo siempre me estoy defendiendo, pero yo creo que es la realidad, ¿no? Creo que es la realidad. Entonces, sí hay cansancio en los jugadores, porque yo he hablado ahora con ellos, y si hay cansancio en Jara, si hay cansancio en Benítez, si hay cansancio en Uche, si hay cansancio en Yardá, que lleva pocos partidos, si hay cansancio en Moisés, que desde abril es el primer partido que juega entero, aparte de tener las pequeñas molestias, ¿no? Pero yo espero que el equipo pueda llegar, quedan más de 24 horas, y ese cansancio también se va a ir desapareciendo un poco. Los entrenamientos son una puerta cerrada relativa, ¿no? Porque salvo los cármenes, cualquiera puede espiar su trabajo. Bueno, yo no me meto en eso. Yo creo que el equipo debe de tener tranquilidad, y yo he pedido que sean los entrenamientos a puerta cerrada, yo creo que nos viene bien. Y no lo digo por la prensa. O sea, yo no tengo nada en contra de la prensa. Lo digo, pues porque en determinados entrenamientos, que el equipo ha hecho cosas, y vosotros creo que sois testigo de ello, por ejemplo, los cármenes, el equipo ha estado haciendo algún tipo de ejercicio, casi en la valla del campo, con las cintas que tenemos, y trabajos de fuerza, y hay gente que está metiendo los morros en los morros de los futbolistas. Yo creo que lo habéis podido ver como yo. Yo creo que eso no es correcto, ¿no? Para un equipo de primera división. Entonces, yo creo que se necesita tranquilidad para trabajar, y no todo ese bullicio, y cuando intentamos hacer una cosa, lo intentamos hacer por el bien del equipo. O sea, no por... Yo no tengo miedo a que se pueda informar más o menos. Si en primera división, pues casi nos conocemos todos, pero yo creo que el equipo en este momento necesita tranquilidad. O sea, tú imagínate lo que sería para el Madrid o para el Barça, entregar a puerta abierta todos los entrenamientos, con 5.000 o 6.000 personas en el campo, 10.000 personas en el campo. Es que no tiene sentido eso en primera división. Mister, la Real Sociedad llega con una duda, que puede ser muy importante, la de Xavi Prieto. ¿Cómo valora la posible baja de ese futbolista? Yo creo que es uno de los... Aparte del funcionamiento como grupo de la Real, pues viene a ser un jugador que... que a nivel individual engrandece ese grupo, ¿no? Y ese funcionamiento es un buen futbolista de banda derecha, con trabajo, con calidad. Y yo creo que, bueno, sería una baja importante también para ellos, pero yo creo que ellos tienen también, pues, mucha gente para suplir, ¿no? De cara al momento tú, que es complicado, y en el todo compromiso que hay esta semana, ¿con qué se conformaría acabar esta semana con un punto para estar relativamente? ¿Cuántos puntos tiene en su libreta? Yo me conocéis un poco del año pasado, ¿no? A mí me gusta ir día a día, y yo no pienso en el mes de octubre, ni pienso en... ni en el partido de Osasuna. O sea, yo pienso en... sabéis que me gusta mucho... siempre lo he dicho, ir semana a semana, partido a partido, preparar los partidos lo mejor posible, y yo no he echado cuentas para nada, o sea, en ese sentido, porque es que es una tontería, o sea, hay que vivir el presente, ¿no? Y el partido que tenemos ahí es el de mañana, vamos a tratar de competir, de hacer lo mejor posible, y yo en este momento estoy mucho más preocupado por la cohesión del grupo que por los puntos. Los puntos, claro, que estoy preocupado, que son importantísimos, pero estoy más preocupado por la cohesión del grupo, ¿no? Si ganamos, pues, el refuerzo que va a tener esa cohesión y lo que estamos trabajando, pues, no, se nota. No es lo mismo entrenar después del partido del Málaga que entrenar hoy después del partido del Villarreal, ¿no? Pero yo ya digo, sinceramente, cuentas no he echado. Viendo la mejoría del último partido, ¿se acortan esos plazos pedidos de 4 o 5 semanas? No, 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 son necesarios, son necesarios. Son sumamente necesarios. Vamos a pasar esta semana. No tenemos mucho tiempo para trabajar esta semana, solamente para competir. Y, bueno, pues, ahí vamos a estar. Yo creo que... Si pasamos bien esta semana, pues ya va a haber mucha más frescura ya después del partido de Osasuna, más tiempo también para tal. Yo creo que el equipo dentro de lo que tal va a competir bien. Los ocho horas de Osasuna significa que, aunque sea un partido postolloral de mañana, ¿pero significa que ese equipo puede haber un tocado aquí donde está ganando el carril? Yo pienso que no. Yo pienso que conociendo a Mendy y conociendo las características de Osasuna y de sus equipos, si por algo se han distinguido precisamente los equipos de Mendy y Mibar es por eso, ¿no? Por rápidamente reaccionar y ser equipos de competir y dejarse la pierna en el campo. Así lo ha hecho en el Valle de Ulizi o así lo ha hecho ya el año pasado con Osasuna y los equipos donde ha estado, ¿no? Yo no pienso que eso sea un problema. Pero bueno, o sea, no deja de ser... A mí me llama un poco la atención que... Digo en general, que esos ocho iguales se produzcan, me llama un poco la atención que el Madrid sea capaz de meter media docena en Zaragoza y más casi. Y luego, pues me llama la atención que un equipo de esos tropiece, por ejemplo, como ha tropezado el Levante, ¿no? En el... Con el Levante. O sea... Yo creo que llama la atención en cuanto a... a personalidades de equipo y a maneras de competir y a... y a la base de los equipos en sí, ¿no? Y no me quiero ya meter más profundidades, creo que estoy hablando demasiado. Ahí iba a decir que el resultado de... de Anoita con el Barcelona con el Barça, en el Barça, y los de ayer en Valencia, los de Anoita con el Gran Madrid, ¿pero eso significa que... que, bueno... que a lo mejor de estas cilas es un accidente y que no hay tanto diferencia entre un equipo grande y uno pequeño? Ojalá fuese así. Ojalá fuese que... que... pues como ha pasado el año pasado, ¿no? Que... que cuando iban 14 o 15 partidos de liga, el segundo clasificado, pues quedaba un edadio. Su Madrid o Barça le llevaba... 10 o 12 puntos o 14 a los que podían entrar en el Champions, o incluso al tercero, al cuarto clasificado. A mí parece una locura. Ojalá este año la liga sea mucho más... haya mucha más competencia entre los equipos. Parece ser que en un principio, bueno, bueno, pues ese empate en... bueno, ETA y la perioda de ayer de Madrid, pero bueno, no sé, no sé. Yo no sé qué decir. Después de las declaraciones de Mourinho y de esa derrota que Madrid allí es ayer, hay que considerar al Real Madrid como rival directo que manda por la permanencia. Es que muchas veces yo no tengo que entrar en eso, porque esos son todos grandes entrenadores y llevan mucho tiempo del fútbol y yo no voy a decir. Hay muchas veces que esto parece un poco un circo. A veces no, entonces yo no tengo nada que decir sobre eso. cada uno que opine lo que quiera y no creo que hay que ser. Pero claro, si yo digo esto, ya que hay que ser, pues, estar tranquilos. El año pasado, Nacho, que nos asuna se quejaba de que siempre tocaba a los rivales de Barcelona que jugaban en el jugador de Barcelona. Este año le pasaron a nada. Se recibe siempre a los rivales después de ser goleado por el Barcelona. ¿Le beneficia o le perjudica que salgan con un distinto error frente a Granada que se presentan? Pues yo creo que son armas de doble filo. Yo creo que muchas veces nunca se tiene mucho en cuenta y los sorteos y los calendarios pues muchas veces ponen a los equipos en unas tesituras que coges a los contrarios después de competir a lo mejor contra dos o tres equipos de arriba o contra un equipo de arriba que siempre encienden las luces, que necesitan puntuar. Nosotros no nos vamos a fijar en ellos tampoco. Vamos a intentar ser nosotros y respetar todo eso.